Queridísimos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de vivencias de fe que alegría poder encontrarnos nuevamente y damos gracias a dios porque cada uno de ustedes están ahí conectados con nosotros no importa desde qué punto del país no importa desde qué punto del mundo si es por tele vida el canal católico de la familia o por alguna plataforma digital gracias por la amabilidad de su sintonía el señor les bendiga muchísimo y llega hasta sus hogares con la paz en este programa vamos a estar hablando de familia una hermosa familia compuesta en este momento por tres miembros vienen a compartir con nosotros su testimonio sus vivencias lo que dios ha hecho en sus vidas así es que ustedes prepárense porque el señor tiene un mensaje para ustedes que quizás se pueden ver reflejados en el testimonio de esta hermosa pareja con su bebé así es que no se muevan porque aquí comienza vivencias de fe hoy nos visita en vivencias de fe joseo danis grullón fernández y jazmelis reyes hernández joseo danis es el mayor de cuatro hermanos hijo de los señores jose grullón y maritza fernández ella tiene seis hermanos de los cuales es la más pequeña hija de los señores frank reyes y olga hernández de profesión ella es psicóloga y él inició estudios sobre ciencias religiosas tienen 13 años de matrimonio canónico padres de dos hijos uno en el cielo y una gran bendición que se llama jose tomás que recientemente llegó para complementar su felicidad como matrimonio de fe han tenido que pasar por algunas pruebas una crisis matrimonial en donde estuvieron separados por alrededor de un año y la pérdida de su primer hijo pruebas estas que los han hecho fortalecerse siempre con la firme convicción del llamado que tienen para servirle a dios sobre todo a través de la música que es el talento que dios le dio a ambos en su servicio en la iglesia han pertenecido a diferentes coros parroquiales la renovación carismática y diferentes agrupaciones musicales dentro de la iglesia actualmente pertenecen a la hermandad de maús desde donde sirven ahora con más amor a dios y a los hermanos que lo necesitan recibimos en vivencias de fe a la familia grullón reyes compuesta por joseo danis y jasmelis reyes qué alegría qué felicidad recibir en vivencias de fe a esta hermosa familia una familia que tiene un testimonio que ya ustedes van van a notar lo grande que ha sido dios en sus vidas vienen incluso con su más grande bendición en brazos y aquí está también como parte de este testimonio que van a compartir con nosotros joseo danis y jasmelis bienvenidos a vivencias de fe cómo están cómo se siente muy bien muy bien bien de verdad que sí bendecidos 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 grandemente por el señor bueno hoy vamos a conversar con esta parejita ya yo les decía al inicio que vamos a estar hablando de familia y de lo grande que es dios con las familias y este valor que tenemos que ir rescatando de familias unidas de familias entregadas al servicio como es el caso de esta hermosa pareja que está aquí que sirve al señor sin importar donde le llamen miren ustedes que han aceptado de manera rápida casi instantánea al llamado de esta invitación dijeron que sí y aquí están hablemos un poquito de ustedes primero vamos a conocer el entorno familiar en el que se criaron vamos a comenzar por o danis joseo danis cuéntanos cómo cómo eran tus años de infancia tu familia cuéntanos un poco de ese ambiente en el que te criaste bien mi papá mi papá fue militar o sea policía y que yo tengo recuerdo bien bonito de mi madre llevándonos a mí a mis hermanos al al a la iglesia a la iglesia el colegio otras cosas porque papi siempre estaba muy ocupado en sus cosas él era el que ponía el orden en casa ahí llegó papi llegaba papi derechito todo el mundo derechito el juidero tú eres el mayor de cuatro hermanos el mayor de cuatro o sea que estabas obligado doblemente a ser el ejemplo en la familia nosotros eh mi papá tuvo dos tenemos dos hermanos más fuera del matrimonio esos son pequeños pero eh tengo recuerdos bonitos de mi infancia mi papá siempre a pesar de que tenía muy poco tiempo para nosotros el poco el poco tiempo que nos dedicaba lo hacía con mucho amor y mucha entrega eh fuera de un sin número de cosas que pasaron tengo un recuerdo bien bonito de mi papá eh pero mami fue la que siempre estuvo con nosotros que la tarea que vamos para la misa los domingos que esto papi era más recogido en esa parte como como ocurría con nuestras madres de antes que eran las que la parte tierna de la familia pero también eran las más preocupadas porque los hijos fuéramos a la escuela hiciéramos la tarea y eso y papá era un buen proveedor y entonces como que dejaba la tarea de la casa para las madres así ocurrió contigo sí yo digo que nosotros fuimos una de las pocas familias que de esas familias de antes que papi trabajaba mami en la casa mucho el colegio ese tipo de ambiente ya después que nos fuimos haciendo para adolescente adolescente fue que la cosa fue como cambiando un poquito eh para bien cambiando en qué sentido sí para bien porque ya entrando ya terminamos el bachiller entran las universidades hubieron unos unos percances ahí con con mi mamá y mi papá porque mi papá fue un hombre eh lo poco tiempo que nos daba lo daba de calidad pero papi tuvo una vida que nos que la descubrimos ya después eh pero Dios ha tenido una misericordia enorme con mi padre eh sus amigos de infancia eh me han hecho cuentos uff que no vale el caso tocarlo pero pero Dios ha él está enfermo ahora ha desarrollado Alzheimer y Parkinson mis hermanos están fuera por buscar otro otro tipo de vida tengo una hermana que regresó y mi mamá mi hermana y yo y una tía mía hermana de mi padre no hemos dedicado al cuidado de mi papá yo más en el sentido de bañarlo afeitarlo y cosas porque es una enfermedad un poco triste eso del Parkinson o sea que sin importar la vida y quizás el daño que él pudo haberle generado a tu madre y a ustedes como hijos estás ahí presente dándole el cuidado que él necesita eso lo hace Dios y su gran misericordia así es hemos tenido y el perdón ay eso es sobre todo saber perdonar te lleva a eso a dar sin esperar nada han ido muchos amigos de él que desde que lo ven se pasan a gritar y han pedido perdón y y que tu papá y tu papá fue que me enseñó porque mi papá fue profesor también él tuvo muy adelantado para su época yo diría se graduó con honores de la academia de la policía y trabajó en el aeropuerto como inspector de aviones ese tipo de cosas pero no valoró como muchas cosas de esas todo fue muy efímero para él lo material nunca le generó a él lo que le generaba mucha alegría era pasar tiempo con sus hijos mi mamá lo votó como cuatro veces y él decía que no se iba a ir por sus hijos que no hablemos un poquito contigo entonces Yasmelia que está fajadita con el pequeño cuéntanos cómo era tu entorno familiar ese ambiente familiar en el que te criaste bueno mi entorno familiar fue bonito también soy la más pequeña de seis hermanos contrario a yo soy la más pequeña entonces no tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo con junto con mi papá y mi mamá porque se separaron pero si siempre tuve el apoyo de mi papá el amor de mi mamá y todo y todos mis hermanos y de verdad mi infancia fue feliz a pesar de todo tuve una infancia una adolescencia y ahora así mi juventud también la tuve feliz ellos siempre se ocuparon de aunque no estuvieran juntos pero si siempre me brindaron muchos momentos de calidad tanto mi papá como mi madre siempre tuvieron ahí en ocasiones donde yo de verdad lo necesitaba o sea de mi niñez no tengo ningún tipo de queja me sentí feliz hubieron momentos como todos en que quizá la juventud y la adolescencia que es una etapa bien difícil en la cual quizá no nos gusta que nos corrijan de cualquier cosita nos sentimos heridos y en ese momento en ese momento en esa etapa de mi vida así tuve un pequeño desliz en el cual incluso una vez quise quitarme la vida como muchos de los adolescentes quizá piensan que esa es la solución pero realmente con el apoyo de mis padres el apoyo de mi familia yo logré sobrepasar esa etapa de tristeza y gracias a Dios todo bien ¿Dónde estaba Dios o cuándo en qué momento descubres que hay un Dios en el cielo que hay un Dios que te ama y te decides a seguirlo? Bueno desde pequeña mi madre me fue inculcando lo que era la fe pero realmente fue hasta los 15 años y fue por mi tía Lourdes que insistía constantemente porque yo le decía que yo era muy joven para yo entrar a una iglesia que ya eso era cuando yo fuera más adulta y ya cuando decidí realmente hacer un retiro de evangelización que fue a los 15 años de edad que ya después de tanto ella insistir yo por complacerla a ella no a Dios yo decidí asistir a ese retiro pero entonces ahí fui encontrándome realmente con Jesús y desde esa edad yo quise seguirlo siempre estuve un poco más adelantada lo que fue mi edad o sea cuando yo era pequeña me gustaba entrar a los grupos de jóvenes los más grandecitos entonces cuando ya tenía 15 años me gustaba ir ya más adelante incluso mi comunidad la más jovencita prácticamente soy yo porque yo quise entrar inmediatamente a un grupo más adulto o sea que tuviera más adulto en la fe y todo lo demás porque quise siempre afianzarme más en lo que es la fe fue hasta ese momento que yo verdaderamente conocí de lo que era un camino de fe cuando tenía 15 años y que cambió en tu vida que pensaste o en ese momento que pensabas de tu vida anterior y incluso esa crisis que viviste en donde atentaste con tu vida que pensaste que Dios podía hacer de ti en ese momento un vaso nuevo o sea eso fue todo diferente yo vi mi vida ahí completamente cambiada o sea vi como yo iba a cometer un error con mi vida y como Dios cambió la cambió totalmente entonces ahí yo pude descubrir que verdaderamente era un error que no valía la pena uno querer quitarse la vida por cosas vanas que a veces uno cree que son grandes y que ante Dios son pequeñas o sea ahí eso fue un cambio total en mi vida a partir de esta y esto que tú nos comentas quizás pueda servirle para algunos jóvenes que están viendo el programa en este momento alguna familia que quizás tenga algún adolescente joven que esté pasando por alguna situación y saber que hay un Dios en el cielo que está pendiente de cada una de nuestras necesidades que no se hace ajeno a nuestras súplicas y a nuestras necesidades y entonces quizás nosotros como dice Yasmely vemos esta situación como grande pero para Dios es súper pequeñita entonces solo tenemos que encomendarnos a Él y en el caso tuyo José Otras ¿Cuándo se da tu encuentro con el Señor? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo ocurrió tu cara a cara con el Señor? Como te decía mami siempre nos llevó muy de la mano a la iglesia pero mi encuentro personal fuerte con el Señor yo tenía 16 y a mi mamá la invitan a un retiro en el colegio Quisqueya nunca se me va a olvidar ese día y desde ese día yo duré con mi mamá yendo a retiro bueno yo la conocí a ella tenía 28 o 29 y yo andaba con mi mamá todo el tiempo en retiro un retiro y para acá y para allá y en ese retiro vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo y yo sentí esa manifestación bien poderosa, bien fuerte y recuerdo que me decía yo quiero tus manos siempre me repetía eso ese era el mensaje que llegaba a tu corazón yo quiero tus manos pero para qué Dios Santo pero bueno será porque me gusta mucho dibujar, será para pintar en el transcurso de los años, a los 18 entro a coro y yo quería... Ya sabías que cantabas Sí, por lo menos porque mi papá, mi papá cantaba mucho mi papá ganó concursos y los libros él lo ganó cantando en su juventud bien y el director que era mi hermano en ese entonces empieza a faltar y yo agarro una guitarra y le digo Señor yo quiero cantar y tocar para ti, enséñame tú mi Cristo y mira eso fue Blanca eso fue el mismo Dios con mi amigo Angie Derramó la unción, el Espíritu Santo sobre ti y fue como... De hecho hay tonos que yo hago que yo le pregunto a los que son músicos y este cuál es y tú no te lo sabes no, pero yo sé que suena cae, él cae y bien y de ahí para adelante ha sido yo miro a una persona tocando cualquier cosa no es que soy lo máximo pero lo que hago lo trato de hacer lo mejor que hago y ya tocando, conociendo y un retiro allí y esto y aquí y una misa la conocí a Jamel en una misión en Cotuí pero de esa parte vamos a hablar luego de esta primera pausa no te me adelantes José O'Danis que vamos a ver cómo el Señor se la buscó para que esta parejita se encontrara se conociera se enamoraran y llegaran a tener la hermosa familia que somos así que ustedes no se vayan porque esa parte nos la van a contar luego de la pausa ya regresamos estamos de regreso en vivencias de fe por Televida el canal católico de la familia gracias a todos por permanecer con nosotros hoy estamos conociendo una hermosa pareja que tiene un testimonio que nos va a llenar el corazón un testimonio en donde el Señor ha estado grande con ellos y han querido compartirlo contigo y conmigo en este día así que te invitamos a que te quedes durante todo el programa ya conocimos un poquito de la vida de infancia de José O'Danis y de Yasmeli y ahora y fue lo que quedó como en el aire antes de irnos a la pausa vamos a saber cómo fue que se conocieron porque cada uno por su lado estuvo tuvo su encuentro con el Señor y estuvo sirviéndole al Señor y asistiendo a cada encuentro con el Señor en la misa en los grupos de jóvenes pero cómo se da el que ustedes coincidan dónde fue que coincidieron y qué estaban haciendo te decía él ya tiene una tía y un tío que son muy predicadores incluso trabajaron con el Padre Emiliano Tardif en esos años ¿cómo se llaman esos tíos? su tía Lourdes y su tío Abelito muy bien yo recuerdo que que había una misión íbamos a misionar a predicar y cosas a Cotui a Cotui y ella ella estaba en un ministerio pero yo yo tocaba en un grupo de la renovación de San Isidro me dice mira Dani es para que coordine a esos muchachos ellos tocan y cantan pero es una cabeza para que tú diriges y yo bueno vámonos yo no lo he visto a ninguno pero vámonos y yo recuerdo cuando yo me subí en la guagua en el 9 y medio ella tenía unos lentes puestos y yo no le quité los ojos hasta que llegamos a Cotui eso fue amor a primera vista ella no me está mirando pero yo si la sigo yo cóntrale esa muchacha me llama la atención poderosamente cóntrale ya arrancó la misión estamos tocando ella está cantando y siento que está un poco desafinada y digo yo este es el chance vaya a hablar con la morena y ahí yo me le acerco y le digo mira mi amor tú estás desafinada oye como es y ella se quedó así nos agarró y ya de ahí para adelante ahí fue que ella te vio ella no te había visto realmente pero ahí fue que dijo oh pero no se ve mal el blanquito yo la morenita el blanquito no te veo eso fue un flechazo ahora yo duré ahora quien quien dio el primer paso porque ya ok nos vimos tú me viste yo te vi pero quien dio el primer paso para que el otro se enterara de que había un interés si ese día cuando regresamos en la guagua ya tú sabes yo aquí ella allá y todo el mundo pidele el teléfono pidele el teléfono pidele el teléfono bien cuando lo logró pedir ella trabajaba como secretaria en san felipe diácono en la parroquia en la parroquia y ahí yo trabajaba en el aeropuerto yo soy chofer yo le manejaba a una funcionaria y duré una semana llamándole no me pude comunicar y dije última vez que la llamo hoy y lo cogí una amiga de ella llámale y ahí empalmó me la pasó y ahí entonces fue la primera vez que yo fui a su casa yo fui vestido de Anthony Río o sea que tú inmediatamente pudiste conseguirla fuiste a su casa y hablaste con sus padres o fue primero con ella no no con ella pero como ella tocaba cantaba y querían que ella tuviera amores con alguien yo llegué ese día yo me tuve al devolver del barrio porque yo llegué y llegó el novio el primer día y yo ay mi madre eso te dice algo eso quiere decir que ella ya lo había sazonado en la casa por ahí vamos sí eso fue entonces se hicieron novios ¿cómo tú te sentías? no no al principio sí yo incluso yo no iba a ir a esa misión porque yo tenía otro compromiso entonces mi tío insistió insistió hasta que me fui allá a Cotui pero realmente cuando nosotros nos encontramos era tanta la ansiedad porque fue mi primer es verdad mi primer novio a los 20 años en realidad casi cumpliendo 21 yo no había tenido un novio entonces era tanta la ansiedad del barrio de que de verme como un novio que realmente ay la presión social cuando vieron que él llegó cuando vieron que él llegó inmediatamente sí armaron todo el mundo contento de una vez ah no que éramos novios pero realmente sí primero nos conocimos decidimos cantar una misa juntos en ese momento ya él seguía visitándonos constantemente a la casa y es ahí cuando entonces decidimos hacernos novios ya era un malo conocido entonces ya que él está aquí vamos a aprovechar para que forme parte de la familia ¿qué tiempo duraron de noviazgo? bueno aproximadamente un año un año como un año y medio más o menos porque nos casamos prácticamente a los 22 yo casi cumpliendo 22 años no decidimos casar eso fue en el 2009 que ustedes contrajeron matrimonio y cómo fue esa preparación de camino al matrimonio hicieron algún curso prematrimonial hablaron con alguien con algún sacerdote que los guiara que los orientara ¿cómo se prepararon para llevar la vida matrimonial? en ese entonces era el padre David el párroco de San Felipe y con él cogimos las primeras charlas matrimoniales yo recuerdo que una charla de esa estamos en la charla hay un par de parejas y el padre preguntó ¿qué tiempo tienen ustedes? dicen una cuatro años y el otro diez cinco yo le dije a Yamele Yamele y vamos porque es lo que tenemos un año nosotros estamos en amores estamos desubicados y dice el padre nunca se me olvidó dice el de que después del matrimonio esos años no influyen en nada porque la etapa del matrimonio es totalmente kilométrica diferente a un noviazgo hay ciertas cosas que uno puede utilizar en el noviazgo cuando un noviazgo serio con un propósito y nosotros siempre fue así de hecho otro testimonio fue que yo la pedí tal cual es ella ¿cómo así? cuéntanos cuéntanos dime vamos a estar divorciados que le apasionen los animales tanto como a mí como a los muchachos que este servicio lo haga tan profundo como yo lo hago hasta el punto de dolernos como muchas veces lo hemos hecho y así es Yamele Yamele José Mateo es uno de mis regalos pero mi mayor regalo es ella siempre lo digo y tu primer regalo porque y el regalo que tendrás que cuidar y mantener como ustedes dijeron en sus votos hasta que la muerte no se pare así es llegaron a servir juntos siendo novios o el servicio en pareja empezó ya después de haberse casado siendo novios servimos después que ellos oyeron que cantamos la primera misa yo tuve que soltar el celular porque eso era cada rato y fue un servicio que lo hacíamos con realidad con mucho cariño la preparación del matrimonio fue hermosa en realidad porque nosotros no teníamos nada y el señor suplió todo absolutamente nada eso fue algo hermoso eso nosotros siempre lo dábamos de testimonio de como fue fueron los preparativos de esa boda como muchas personas aún sin conocernos se motivaron a ayudarnos a prepararla porque como le digo cuando dices no teníamos nada te refieres a la parte material dinero para organizar la boda quizás para habilitar su casa y fue surgiendo todo fue llegando fue surgiendo todo como eso fue un testimonio de vida o sea la boda fue un testimonio trabajábamos cerca e íbamos a San Felipe a las 13 en punto a San Carlos y hacíamos el rosario de la misericordia juntos como novio y cuando nos tocaba hacer una misión o ir a un sitio a tocar ¿ustedes son los que se habían casado? sí y nos regalaban algo y así fue llegando todo automáticamente todo llegó yo recuerdo esa boda fue armada por el mismo Dios entonces todavía incluso el mismo donde se hizo la recepción la decoración de nosotros nosotros no la pagamos ni teníamos para pagarla nosotros fuimos a ver ustedes estaban súper jóvenes cuando contrajeron un matrimonio porque se les ve la cara tierna digo no es que no se ven jóvenes ahora pero se ven mucho más jóvenes tiernos y muchachitos se ven muy tiernecitos yo te decía la decoración de ese club era la de unos 15 años que iban a hacer al otro día ellos nos dijeron ustedes la pueden utilizar pero no la maltraten y yo no se preocupe aquí nadie le va a poner la mano a esas flores o sea que ustedes se casaron en un club que ya estaba decorado para unos 15 y coincidencialmente pegaba con la organización que ustedes tenían fue una cosa Dios la armó Dios y la Virgen armaron esa boda recuerdo una vez que fuimos a tocar unos ella murió ya una señora ella pintaba y fuimos y tocamos una misa y ella nos invitó a su casa y un cafecito y estamos sentados en los muebles y dice ¿qué le faltan? y digo yo bueno tenemos todo y los muebles lo tienen no esos son los de ustedes ese mismo día yo me los llevé el señor tiene formas maravillosas de actuar y qué bueno qué bueno que fue así y qué bueno que ustedes se dejaron guiar por Dios y que una vez entraron en el noviazgo y decidieron que era lo que querían porque ustedes desde el principio querían casarse o querían primero conocerse más y entonces después ver qué pasa qué pasaba con ustedes bueno yo desde un principio decía le pedí a Dios o sea que tú también tenías tu lista que realmente que cuando yo que me permitiera que cuando yo conociera a mi primer novio que fuera con el que yo me casara porque nunca me gustó de que tener varios o sea yo me conservé realmente hasta casi hasta los 20 años para tener mi primer novio él fue el primero y yo siempre le hacía esa petición a Dios que yo me quería casar con mi primer novio y así Dios me lo concedió realmente ya después cuando decidí casarnos por eso lo hicimos no duramos tanto no porque uno yo no estaba desesperado por vivir quizás una vida matrimonial sino porque bueno ya yo sentía ese es mi complemento o sea si Dios lo envió y tal así que cante y así sucesivamente yo y todo como fue llegando todo se vio todo se vio que fue el mismo Dios que fue preparando todo junto a su madre entonces nada le decidimos casarnos y vivir entonces una vida ya como esposo claro que sí porque cuando somos obedientes a los mandatos del Señor el Señor el Señor se derrama en bendiciones sobre sus hijos y eso es lo que ha pasado con José Adán y con Yasmel y que el Señor ha sido grande con ellos desde el inicio desde antes de casarse ya ustedes ven como ellos han compartido con nosotros tenemos que hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos ellos nos van a contar cómo fue ese primer año de matrimonios de matrimonios luego de haberse casado porque dicen que sí que cuando uno se casa ese primer año es de luna de miel y todo entonces vamos a ver si en el caso de ellos aplicó y cómo el Señor se estuvo manifestando también en ese primer año de matrimonios y los años subsiguientes así es que no se vayan que ya regresamos Estamos de vuelta en Vivencias de Fe gracias a todos por permanecer con nosotros y yo tengo que agradecer miren estuve compartiendo recientemente con una familia a propósito de que estamos hablando de familia en Puerto Plata me hicieron una invitación y allí estuve compartiendo con la familia Cabrera no quisiera entrar en muchos detalles con los nombres porque ustedes saben que yo tengo una memoria de corto plazo pero sí recuerdo a María Luisa que su esposo estaba de cumpleaños celebrando 70 años nada más y nada menos y envío un fuerte abrazo para ella para todos los hermanos ahí creo que está Valentina creo que está Marta también y mi amiga Maritza que fue quien me hizo la invitación un abrazo grande para todos ustedes gracias por la acogida gracias por por hacerme sentir parte de su familia en el corto tiempo que estuvimos compartiendo de verdad que son una familia bendecida y ojalá que papá Dios les permita permanecer unidos por muchos años también tengo que mandar saluditos para mi amiga Candita que no se pierde un programa de vivencias de fe un abrazo grande también para Lourdes y se me escapa un nombre pero ustedes saben que los quiero a todos así que gracias gracias por permanecer con nosotros y por no perderse cada semana un programa de vivencias de fe en esta ocasión estamos compartiendo con una familia hermosa aquí está compuesta por tres integrantes Yasmeli José Odanis y el pequeño José Mateo que es la gran bendición de esta familia ya compartíamos un poquito como ellos se conocieron y vamos ahora a hablar sobre ese primer año de matrimonio luego de haberse casado y que el Señor fuera se manifestara grandemente con ellos para la preparación de su boda ya se casaron ya somos uno porque cuando ustedes se casaron ya dejaron de ser dos para convertirse en uno como fue ese primer año de vivir juntos que es muy diferente hacer novio todo en tu casa yo en la mía a pasar a estar los dos en una misma casa y descubrir algunas mañas y algunas cosas que no se sabían hasta estar juntos cuéntenos un poquito de esta parte bueno ese año ese primer año fue un o sea estábamos de luna de miel prácticamente y como bien se dice es totalmente diferente a lo que es un noviazgo nosotros duramos un año y pico de novio entonces ya en este primer año de matrimonio ahí si ya fuimos descubriendo así mismo como dicen las mañitas cosa que no no lo vamos a cambiar sino que si aprendemos a tolerar entre el matrimonio y de verdad si fue fue un año bonito en realidad donde nos dimos cuenta de quizás faltas que teníamos unos a otros pero aprendimos a querernos así y todo fue bonito bueno imagínense el primer año que todo todavía está reciente todavía las personas te felicitan y todo lo demás por ese matrimonio o sea fue bonito el primer año y para ti José Odani también lo que ella dijo sí se corrobó sí es chulo tú llegar y que ella di que ay mi amor llegaste al trabajo eso fue chulísimo una experiencia y la poca cosa que pudimos corregir lo hacíamos teníamos una dinámica de ella me lo decía yo sí sí está bien y quizás a los dos o tres días pero después ella le decía mira pero era así verdad como tú dices o sea siempre a pesar de que hemos tenido altas y bajas siempre hemos tenido ese tipo de comunicación y yo siempre he dicho que que ella es mucho más inteligente que yo por eso siempre siempre le escucho mucho a ella ah pero sí es verdad o sea que tú has comprobado que lo del sexto sentido de las mujeres es verdad eso es una realidad señor no se pierdan eso es así pero qué pasó en el segundo año ustedes atravesaron por una crisis ya después de haber vivido un año de pura luna de miel y de buenos tratos y de amor de mi amor como caen ustedes en esta crisis que los mantuvo separados por más de un año fue de verdad fue muy difícil imagínese para mí una joven que tenía todo o sea casarse con su primer novio y todo el primer año fue una luna de miel fue hermoso o sea para mí fue difícil ya cuando tuvimos que pasar por esa crisis matrimonial porque yo no entendía o sea yo como joven como una esposa joven yo no entendía qué sucedía o sea cómo uno casarse tan enamorado yo sentir que era mi complemento y todo lo demás y que al segundo año entonces pasamos por una crisis y yo realmente le preguntaba a Dios qué pasó o sea qué pasó con tanto amor con esa ilusión que uno tenía y que ahora venga y pase esto tan fuerte que en realidad yo no sabía cómo era que iba a soportar cuando tuvimos que separarnos porque yo estaba muy acostumbrada a él realmente a estar con él a recibirlo y que todo estaba marchando también y que de repente todo se desplomó entonces para mí fue difícil porque realmente yo no quería tener que pasar y volver a mi casa porque yo tenía temor a las preguntas del barrio o sea qué pasó qué fue lo que lo que pasó porque ustedes se separaron tan pronto qué falló qué falló tenía miedo porque a veces es la pregunta qué hiciste tú o qué hizo él claro y entonces para no tener que entrar en detalles incluso ni mi familia yo en ese momento cuando tuve que separar cuando tuvimos que separarnos ni siquiera mi madre sabía por lo que yo estaba atravesando pero ella sí se daba cuenta porque las madres siempre tienen como un sentido de ver más allá lo que están pasando sus hijos o sea cuando son madres que observan y se dan cuenta de cómo son o sea yo una persona que siempre vivía alegre y todo ella se daba cuenta de que sí estaba pasando por una situación pero yo no se lo no se lo comunicaba ni a ella ni a mis hermanos o sea yo pasaba un día feliz supuestamente en el colegio no mostraba la tristeza que verdaderamente tenía y cuando llegaba a mi hogar entonces ahí me desplomaba yo sola orando sí orando siempre aunque no entendía yo siempre le preguntaba al señor qué pasó y para qué y por qué o sea nunca le decía no pero como no renegaste de Dios nunca sino que le echaste la culpa claro y ahí fue cuando yo decidí ya no estar más en ese hogar duré un tiempo viviendo sola ahí sufrí se me trastornó el sueño pero ahí entonces después decidí salir o sea sentí que era mejor salir y enfrentar de una manera u otra aunque no no me quedé justamente con mi madre en la calle donde ella vivía yo sí me quedaba donde la que hoy yo considero que es mi segunda madre que se llama Guillermina Cabriera ella me abrió la puerta de su hogar una hermana en Cristo que justamente fue mi patrocita en el retiro de evangelización y de ahí aprendimos a querernos como hermana y como madre y ahí fue que yo duré prácticamente ese tiempo reflexionando tiempo de tristeza tiempo de y ella me dio mucho apoyo en ese momento de crisis y en el caso tuyo Danis que pasaba por tu mente que hiciste en ese tiempo que estuvieron separados si nosotros pasamos hay cosas que yo no lo entendía hay cosas que yo me preguntaba pero por qué ella piensa así por qué esto por qué aquello un sinnúmero de preguntas que con mi papá yo retosaba mucho pero nunca tuvimos ese tipo de temas y mami era la que más o menos me daba apoyo mi papá al contrario me decía ya tú decidiste dejarla ya no coja más por ahí sueldo y yo muchas veces salía de madrugada y rondaba la casa y me hacían las mismas preguntas de ella pero y qué van a decir ahora tanto tiempo y que me conocen y esto fue una etapa bien difícil para nosotros yo viví y la veía a veces ahí donde ella vivía con su segunda madre que esa gente en un tiempo no quisieron saber de mí y algo normal o sea que hasta cierto punto te veían como culpable de la situación sí mucha gente me vio como culpable y cómo lograron superar esta crisis cómo lograron salir de ese de ese hoyo en el que cayó el matrimonio exacto oración exactamente el cuadro de la vida que nos los regalan que tenemos aquí precisamente lo trajeron para como parte de su testimonio un hermosísimo cuadro parte de nuestra vida y ese cuadro llegó y nosotros oramos a la madre le hemos pedido tú no te imaginas cuántas cosas y lo bueno que Jameli tiene una de las virtudes que ella tiene que ella escucha mucho y cuando yo fui mira tenemos que tratar de volver a acotejar esto porque le dijimos que sea Jesucristo incluso tocábamos misas juntos y estábamos separados Jameli tenemos una misa así o sea el servicio continuaba o sea nadie se enteraba de que ustedes estaban pasando por esa situación buscaron ayuda en algún momento ayuda profesional o hablaron con algún sacerdote yo hablé con un sacerdote amigo mío él murió el padre Guillermo que era consultor de López Rodríguez el cardenal y vergaba con eso de los matrimonios recuerdo y él me dijo él me decía ¿qué tiempo tienen ustedes tres o dos años casi tienen niños ¿no? y él me como que me dio una me iluminó me dijo mira Danis si las cosas fueran tan fácil y tan bonitas así todo el mundo se casara y viviera feliz incluso los sacerdotes tenemos crisis también o Danis crisis bien fuerte vamos a pedirle a la virgen vamos a interceder vamos a orar ustedes son muy jóvenes eso se puede resolver y así fue gracias a Dios se solucionó si lo superamos fue a través de la oración que uno lloraba oraba oraba pero ya hubo un momento no que me cansé de orar sino en que yo me sometí a la voluntad de Dios yo decía si es tu voluntad que nos volvamos a juntar bueno que sea por ti no porque uno force ni nada por el estilo es como cuando uno se abandona a Dios porque a veces cuando oramos queremos que se haga nuestra voluntad no la voluntad de Dios o algo rápido ahí ya es una oración en el abandono Señor tú sabes cuál es mi necesidad pero que se haga tu voluntad eso pasó con ustedes y gracias a Dios ahí él actúa o sea yo decía si es tu voluntad que así sea si no que cada quien siga por su lado y que ya entonces el Señor ahí actual fue hablamos y yo entendí que el Señor quería que verdaderamente volviéramos a estar juntos y de eso hace ya ¿cuántos años? 11 años 11 años y me imagino como en todas las parejas que han vuelto a tener algunas diferencias pero siempre con con Papá Dios en el centro y hablando discutiendo como discutimos nosotros así es las personas de fe todo se puede solucionar así es claro porque siempre van a existir esa quizá momento en el cual uno se ponga un poco a discutir y eso pero siempre con Dios ahí lo importante es nunca irse disgustado allá a su altar que es la habitación ya y todo claro que sí tenemos que hacer nuestra última pausa del programa y José Odán y Yasmeli esto no ha sido lo único que han pasado ellos sufrieron la pérdida de su primer bebé y de esta parte que también fue superada gracias a Dios vamos a hablar luego de la pausa sé que ustedes no se vayan porque todavía nos queda un último bloque en vivencias de fe gracias por permanecer con nosotros estamos de vuelta en vivencias de fe hoy conversamos con una familia bendecida por el señor José Odán y Yasmeli han pasado por diferentes situaciones en su vida de noviazgo y de matrimonio pero siempre se sostienen con la oración y una situación que tuvieron que atravesar fue la pérdida de su primer bebé cuando se enteran ustedes de que van a ser papás como reciben la noticia me imagino que muy alegres lo estaban esperando fue planificado fue un regalo del señor bueno 11 años para tener nuestro primer bebé a los 11 años a los 11 años o sea muy pedido pasaron 11 años de su matrimonio o sea que eso fue reciente fue reciente y fue un bebé también muy pedido a Dios y a la Virgen y ya cuando se da ese ese testimonio o sea ese amor de que Dios se manifiesta a través de que yo puedo quedar embarazada que fue prácticamente en la pandemia durante la pandemia lo recibimos con mucho amor mucho cariño o sea alegre toda la familia tras 11 años ustedes estaban buscando pensaban que había algún problema para conseguir de hecho teníamos problemas había problemas tenían problemas se resolvieron teníamos problemas pero gracias a Dios nos dio ese regalo ese no es nuestro primer regalo nuestro bebé y todo iba marchando bien o sea prácticamente todo iba marchando todo bien todos los abuelos los amigos todos estamos felices me imagino que era una gran alegría para todos la feligresía todo muy contento porque realmente no pensábamos y eso fue un regalo Matías fue un regalo nuestro primer regalo pero nada todo ¿qué pasó con Matías? ¿cuándo se complicaron las cosas? cuando yo tenía como 6 meses de embarazo yo empecé empecé a hincharme empecé a presentar muchas complicaciones que uno no entendía la ginecóloga no entendía o sea todos prácticamente los análisis salían bien algunos y ya en un momento cuando ya no se pudo el bebé empezó a restringirse o sea no estaba recibiendo alimentos eso tampoco lo entendíamos qué estaba pasando nosotros incluso hicimos revelación y todo eso para saber el texto del bebé o sea que aún fue más doloroso porque casi ya estábamos cumpliendo 7 meses y cuando yo fui a hacerme una sonografía normal de rutina ahí se descubrió que ya el bebé estaba muerto o sea fue algo terrible porque nosotros pasamos la dificultad de la pandemia donde tuvimos que cerrar nuestro colegio realmente o sea nos pasó como Hope yo lo veía así como cuando Hope perdió todo y ya lo último fue lo que más nosotros esperábamos cerramos vendimos prácticamente todo lo del colegio nos vimos muy mal económicamente porque de ahí era que dependíamos todos los problemas económicos emocionales todo eso nos vino encima entonces Matías era nuestra única esperanza como su luz como la barba de que íbamos a tener nuestro bebé y todo eso y cuando pasó eso y fue en noviembre noviembre y ya prácticamente diciembre y de verdad eso fue algo terrible eso fue algo que yo no sabía o sea yo no entendía que había pasado señor porque yo simplemente me aferraba a la palabra que decía tú me lo diste tú me lo quitaste ¿cómo te sentiste tú José Odáñez con esta pérdida? yo pensé yo pensé que nosotros nos íbamos literal a derrumbar porque se juntaron muchas cosas como ella te dijo el colegio el negocio prácticamente se fue abajo hubo que vender vehículos hubo que vender no quedaba y hubo un tiempo que yo le dije incluso ve a tu casa y yo a la mía por un tiempo y ella me dijo no, no, no otra vez y vamos a seguir orando y yo digo que que no lo perdimos sino que que Matías se sacrificó digo yo porque si él no hubiera si Matías no muere no se encuentra la condición por la que ella estaba pasando ¿qué le da? ¿qué descubrieron al final cuando ya Matías fue muchas complicaciones yo padezco de un síndrome que le da muy pocas mujeres se llama síndrome antifosfolípido que eso no permite que de verdad los bebés puedan llegar a feliz término o se mueren cuando están pequeños de hecho yo tuve amenaza de aborto al principio pero no sabíamos o si no pierden la vida ya casi al final del embarazo entonces a raíz de la pérdida del bebé que aunque en ese momento yo no entendía después nosotros nos dimos cuenta que era lo que Dios buscaba a través de esa pérdida y era que los doctores pudieran descubrir que realmente me estaba afectando que era también muy mal para mi salud sin estar embarazada porque eso puede provocarme derrame y todo lo demás de hecho yo me pongo anticoagulante para poder sobrellevar el síndrome y entonces a raíz de esa pérdida fue que se descubrió todo entonces me imagino que entraste en un tratamiento y luego de eso quedas embarazada de José Manuel y que también fue muy pedido o sea yo superé lo del bebé fue con la intercesión de María que realmente como le digo ese cuadro nos acompaña durante prácticamente nueve años en la diferente parte donde vivimos y con la intercesión de María fue que yo pude superar porque yo lloraba todo el tiempo ¿cuándo se enteran de que están embarazados nuevamente? yo le decía a ella cuando tú quedes embarazada tú no te vas a dar cuenta porque como ella es un poco irregular tú verás que y cuando ella entonces cree que está embarazada me dice a mí no, no tú crees yo ah muchacha tú estás estás enganchada no llévate de mí que yo sé eso fue uno domplín y una cosa efectivamente eso fue no hay palabras para describirlo y fue pedido precisamente para este tiempo porque fue el año pasado el segundo domingo de Adviento a mí me tocaba nosotros nos tocó prender la segunda luz de Adviento y yo le pedí ese regalo a Dios y le decía que a pesar de que porque los doctores decían que no que no iba a ser posible en ese momento porque el folículo no había aumentado no había aumentado como tenía que aumentar para que se lograra un embarazo y sin embargo yo a pesar de eso en esa segunda luz tu pedido yo le pedí a la Virgen y como Dios dice pide y se te dará miedos tenían miedo ustedes muchos 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 porque pasara lo mismo mucho miedo yo no quería hacer nada me hablaron de revelación no quería no quería comprar ropa nada nada nosotros al final vamos a comprar todo eso mientras tanto que se haga como Dios quiera en su tiempo y como Él desee porque yo tenía miedo de pasar lo mismo el tratamiento si no hubiera sido por las comunidades de Maús que nos ayudaron bastante porque un tratamiento muy muy costoso había que inyectarla a ella todos los días todos los días y eso carísimo y venía un hermano aquí está la de hoy y la de mañana y la de este y gente y yo wow Señor es una frase de batalla que yo también la utilizo muchas veces yo sé que Dios provee y tú también que estás ahí en sintonía con nosotros no pierdas la fe si tienes alguna situación recuerda esto Dios provee y mientras tanto ustedes seguían con su servicio y a propósito de la música ustedes no se pueden ir de aquí sin interpretarnos una canción y más en agradecimiento a Dios por el milagro de la vida por haberles regalado a su hermoso hijo José Mateo que se ha portado de lo más bien sorprendido estamos nosotros sorprendidos sabemos que él se encuentra en un ambiente que no es el suyo apenas tiene dos meses de nacido imagínense ustedes está súper tiernecito y es la bendición más grande de esta pareja por la cual damos gracias a Dios y te invitamos a ti también a dar gracias a Dios por este hermoso bebé por esta familia que el Señor ha traído para que comparta su testimonio todo es posible si lo ponemos en las manos de Dios a ver qué canción nos van a interpretar una canción que signifique algo para ustedes así es me decías fuera del aire que ustedes no escriben pero no escribimos pero a veces Dios toca a uno que se yo no sé este es uno de los temas que más a mí me gusta escuchárselo a ella porque ella se lo disfruta y se lo vive y lo hace de ella el tema que es esa sí la escribieron ustedes no no esta es de ¿cómo es que se llama? Olga Olga Taño Olga Taño pero ella lo hace tan bonito que yo creo que es de ella Olga Taño pues vamos a escuchar un trocito de esta canción y antes agradecerles el que ustedes hayan dedicado este tiempo para compartir su testimonio con nosotros de verdad que son una hermosa familia y sabemos que el Señor va a seguir derramando grandes bendiciones en ustedes y mientras tanto siguen sirviendo en su parroquia en San Carlos y en con el Padre de la Alegría a quien enviamos un fuerte abrazo al Padre Wilfredo al Padre Wilfredo Montaño los domingos cuarto vamos al Santuario de Vallaguana y San Felipe y esa es la vida de nosotros los cristianos servir donde nos llaman como decía José O'Danis al inicio del programa poner nuestras manos a disposición del Señor para que las use escuchamos la canción en oración damos gracias a Dios por esta familia y por todas las familias de República Dominicana y del mundo aprovecha y ora por la tuya también con amor te quiero cantar y dar gracias por lo que me das pues mi vida tu regalo fue y sin ti me perdería sin ti no puedo vivir te confieso que la vida he tropezado insegura muchas veces me he encontrado y en mi desesperación miro arriba siento que sola no estoy hoy quiero dar gracias a ti por estar en mí oh sí hoy quiero dar gracias porque sufriendo y cayendo mil veces tus manos en ti sin ti no puedo vivir no puedo caminar no puedo respirar no puedo ni cantar no puedo ver el mar ni el amanecer sin ti no puede ser ni mis pequeños hijos al atardecer me niego a estar sin ti y una familia o sea te la dejo a ti me niego a estar sin ti sin ti no puedo vivir hoy quiero dar gracias gracias a ti por estar en mí oh sí hoy quiero dar gracias porque cayendo y cayendo mil veces tus manos en ti sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir ¡Gracias!